Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo las bajas, las novedades y el avance en Mercadona. Así que si quieres pasar un rato entretenido, quédate a ver el vídeo porque empezamos. Y lo primero que os voy a enseñar van a ser las imágenes, en concreto cositas de la perfumería. Van a estar dando de baja las bases no transfer, así que si os gustaba esta base de maquillaje y queréis volver a picar con ella, pues ir corriendo y cogerla porque de esta semana en adelante las van a ir retirando, también van a retirar las bases mousse, también las mate y también en conjunto con los correctores camuflaje. También dan de baja el lote Misty Wood Caballero, ya que ha terminado el tema del Día del Padre, que por cierto este es el lote que yo le cogí a mi papá, pues bueno lo van a dar de baja. Otro de los lotes que también dan de baja es el Muy Mío de Bustamante y otro de los lotes que también dan de baja es el lote Kiss Me Hair, este con el besito, pues este también lo van a retirar para ir poniendo cositas nuevas y también van a dar de baja el colorete colección Misty, este que hubo en esta última colección de maquillaje, pues también lo van a ir retirando. Y ahora nos vamos a la sección de alimentación, pasamos de un lado al otro y os voy a enseñar las recuperaciones que han habido, han recuperado la tableta de chocolate Fusion Fresa por un euro con diez, tiene una pintaza, tiene que estar buenísimo esto, aunque también lleno de azúcar, eso no cabe duda. Otro postre lácteo que también recuperan es el de lácteo este de fresa, este que viene en botellitas tipo Actimel, ha zendado por un precio de dos euros con cincuenta y cinco. Y nos volvemos a pasar a la sección de perfumería y os voy a enseñar la nueva colección de lacas de uñas, mate, que ha llegado, súper bonita, súper colorida, súper primaveral para estos días, para destacar las uñas. En concreto vienen cinco esmaltes de uñas, os enseño por aquí el número 184 que sería un tono coral, súper bonito, me parece que son súper bonitos. Tendríamos el tono número 185 que sería un fucsia, con lo que me gustan, a mí los fucsias, los rosas, precioso, me parece precioso. Luego tendríamos el número 186, un color rosa, este es un rosa como más flojito, como más apagado. Luego tendríamos el tono número 187 que sería un blanco roto, este me parece así como un tono más, veis, más apagado. Y luego tendríamos el tono número 188, un turquesa, mirad qué color más bonito, más intenso. Bueno, pues todos ellos con un precio cada uno de 2,50 euros. Y estos esmaltes tienen acabado cubriente con efecto mate. Y siguiendo la línea de perfumería, pues han llegado cuatro neceseres, que mira que los iban a ir retirando, pero han vuelto a traer. En concreto viene este neceser pequeño degradado con estos tonos, como veis, es bonito, todo hay que decirlo, pero tiene un precio de 5,50 euros. Ya sabemos que la cosa está mal en cuanto a que los precios han subido en todas las secciones, en todas las cosas, pero 5,50 euros me parece un poquito excesivo. También os enseño el neceser grande Snoopy, que es súper bonito también, todo hay que decirlo, es muy bonito, pero tiene un precio de 9,50 euros. Me parece que está pasado, pero muy pasado de precio, 9,50 euros. Madre mía, ¿dónde vamos a llegar? También os dejo imágenes del neceser mediano rojo. Este, pues como veis, es un rojo normalito, un neceser por un precio de 7,50 euros. Y por último os enseño el neceser hombre Yale, que es un color azul, como veis, también por un precio de 9,50 euros. Como os acabo de decir, podemos encontrar neceseres en diferentes sitios, mucho más asequibles, muchos más baratitos e igual o incluso mucho mejor, mucho más bonitos. Y seguimos también en la sección de perfumería y ya están trayendo todos los protectores solares, porque ya ha entrado la primavera, viene el veranito, aunque como yo os dije en un vídeo, creo que los protectores solares tendrían que estar todo el año, porque un protector solar, yo por lo menos, yo me lo pongo todos los días. Haga sol, haga niebla, llueva, no sé por qué los quitan de los supermercados los protectores, o solamente dejan uno o dos, no lo puedo entender. Bueno, pues os dejo aquí imágenes, un poquito así de las estanterías y os voy a enseñar en concreto dos de ellos. Tenemos este, que es la crema facial con color Bebe Soon, con factor de protección del 50, viene así en un tono medio, por un precio de 9,90 euros y viene un botecito de 50 mililitros. Nos dice que está enriquecida con vitamina C, que tiene acabado brillo natural y unifica el tono de la piel, que nos proporciona 24 horas de hidratación a la piel, tiene textura ligera, es cómoda de llevar y se absorbe al instante, sin efecto no graso y no es comedogénico, que eso está muy bien. Y luego os enseño por aquí también otro protector solar, que esta es la bruma facial de deliar, esta ya la cogí yo el año pasado, porque me gusta bastante para lo que es volverte a reaplicar lo que es el protector solar, o sea, si tú te has maquillado por la mañana y ya te has puesto tu protector y todo, pues cuando pasan las horas y tienes que volver a salir o lo que sea, pues volverte a aplicar esta bruma y está súper bien. Viene con factor de protección del 50, una cantidad de 75 mililitros, un precio de 7,90 euros, que también, como os he dicho, pues es que todo sube y es lo que hay, contiene ácido y alurónico, protege y fija el maquillaje, que tenemos ahí un dúo, un dos en uno, es hipoalergénico y no tiene textura no grasa. Y ahora os dejo con un avance, no tengo imágenes que dejaros, viene a partir del día 25, nueva colección de paletas de sombra para los ojos, en concreto vienen dos paletas, una de ellas se va a llamar Cherry, va a contener, como os digo, 20 sombras, por lo que he podido indagar por ahí, pues vienen así en tonos como marroncitos, como más nude, también tonos así en satinados para darles ese acabado brillante y luego vendría la otra paleta de sombras Aquamarine, que son tonos así, me parecen a mí más primaverales, en tonos azulitos, también satinaditos, también con 20 sombras, cada paletita cuesta 8 euros, tiene una textura compacta, con acabado mate, satinados, metálicos, perlados y con glitter, o sea que vienen bastantes tonos, vais a picar con alguna de ellas, yo no he picado con estas últimas ninguna, porque me parece que estos tonos los tenemos en otras paletas y como os acabo de decir, creo que se han subido mucho a la parra en cuanto a precios, pero bueno, esto es el debate de cada día, que están los precios por las nubes, ya lo sabemos, así que nada, bueno, pues aquí finalizo este vídeo, espero que os hubiera gustado, os he enseñado un poquito las bajas, las novedades, las nuevas colecciones que van a llegar de sombras, dejadme en comentarios si vais a picar con alguna de estas cositas, los Smarties tienen muy buena pinta, yo seguramente que pique con alguno, porque tienen unos tonos tan bonitos, me parece tan bonitos, y con el protector seguro, el facial solar, seguramente la brumita facial de Delial, porque ya lo probé el año pasado, y este año pues seguramente que vuelva a picar con él, lo miraré también en otros sitios, si está en Druni, Maquillalia o Primor, a ver si está un poquito por precios, a ver si está más baratito, y si lo consigo más baratito en otro sitio, pues oye, me ahorro unos dineritos, y si no, pues picaré con este de Mercadona. Y bueno, pues ahora sí que sí, me despido en este vídeo, si os ha gustado este vídeo, no olvides regalarme un like, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita, y seguirme también en las redes sociales, y por aquí nos veremos en un próximo vídeo, si os quiere a todos, besitos, chao. ¡Gracias!